Y es que con el término del encuentro entre Santos Laguna y Necaxa, el Estadio Corona cerró sus puertas al público en general, con la incertidumbre de no saber la fecha en que el fútbol volverá a alegrar los corazones de los aficionados laguneros. El partido ante los rayos fue el primero en disputarse a puerta cerrada en la historia del territorio Santos Modelo, y esta es la primera ocasión en la historia del club albiverde que el plantel de jugadores se ve obligado a suspender toda actividad física, incluyendo por supuesto los entrenamientos. Desolado luce el complejo albiverde que alberga no solamente el estadio, sino cuenta con canchas de entrenamiento, gimnasio, café-restaurante, oficinas administrativas, casa-club en donde viven elementos de las fuerzas básicas y la parroquia de todos los Santos, que da servicio espiritual a los habitantes de los alrededores del TCM. En lo que se refiere al primer equipo, la directiva lagunera informó que se le dio a la plantilla un día de descanso por lo pronto, pero muy probablemente el periodo se extenderá sin tener a ciencia cierta una fecha de retorno a los entrenamientos. Y en otras noticias, Santos reaccionó a tiempo y se metió en zona de liguilla, a 20 minutos del final apareció Brian Lozano y anotó el tanto de la victoria para los guerreros. Ante la suspensión de clausura 2020 de la Liga MX y correspondiente a la jornada 10, Santos Laguna derrotó 2-1 a Necaxa en el Estadio Corona y quedó a tiro de líder de la tabla general. Los dirigidos por Guillermo Almada debían ganar para meterse de lleno en la lucha por la clasificación a la fiesta grande y lo lograron gracias a los tantos de Hugo Rodríguez y Brian Lozano. A los 11 minutos de juego, después de un tiro libre de Brian Lozano, el defensa central encontró un rebote dentro del área y solamente tuvo que empujarla para adelantar a los guerreros. La respuesta de Necaxa llegó de forma rápida a los 16 minutos y por medio de un error garrafal de Félix Torres, quien la metió en su propia portería. Sin embargo, a los 68 minutos apareció Lozano para salvar a los de Torreón y dejarlos cerca de la punta de la tabla general antes de que empiece el parate del fútbol mexicano. Los de la comarca lagunera realizaron 21 faltas, recibiendo 2 amarillas, mientras que los rayos de Necaxa cometieron 17 faltas con 3 amonestaciones. Santos Laguna es cuarto en el clausura de la Liga MX con 17 puntos, mientras que Necaxa se encuentra en la casilla 14 con 11 unidades.